¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo muy pero que muy importante dentro de la comunidad de Death by Daylight y como bien estáis viendo también puede ser dentro de la comunidad de Fanny Chafferidis pero en este vídeo chicos vamos a tener tres puntos a tratar. Uno, como bien estáis viendo el título, el posible nuevo killer de Death by Daylight sea de Fanny Chafferidis. Vamos a hablar también de la supuesta retirada, bueno supuesta no, de la retirada del DLC de Stranger Things de Death by Daylight y también de la posible retirada del capítulo de Freddy Krueger y de Michael Myers de Halloween. Si quieres saber todo eso quédate en este vídeo porque se viene repleto de salsa. Antes de empezar con el vídeo chicos os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal. Ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo. Así que haciendo esto chicos estaréis al tanto de todo. Disfrutad el vídeo. Bueno chicos como os comento vamos a ir por pasos, vamos a empezar porque claro esto no tiene sentido porque decís bueno Percy acaba de salir el nuevo killer hace básicamente tres días que es Hellraiser o el señor Pinhead, Cenovita como lo queráis llamar. Básicamente tenemos al cabeza Pincho siendo el nuevo killer de Death by Daylight efectivamente pero resulta que en una de las páginas más conocidas de leaks de Death by Daylight y que además tiene completamente lo que viene es en la confianza de la comunidad porque siempre que ha dicho algo lo ha acertado, ha comunicado que posiblemente el nuevo DLC de Death by Daylight en el futuro sea de Fanny Chafredis. De hecho me refiero a este tuit que vamos a ver ahora mismo en pantalla. Dice, no es fácil pero Behavior quiere, vale, por así decirlo contentar a la comunidad con una colaboración con Fanny Chafredis. La fuente es la misma que me permitió anticipar que Resident Evil iba a tener a Leon, a Jill y a Nemesis. Es decir, la misma fuente que a esta cuenta le ha dicho que eso iba a ser el futuro killer y que completamente acertó, le ha comunicado que va a haber un DLC o que posiblemente va a haber un DLC de Fanny Chafredis en el videojuego. Vale, como os digo, vamos a ir por pasos. Scott Cawthon dijo que este año no iba a hacer ninguna colaboración pero a este año le quedan escasos 4 meses y básicamente Death by Daylight saca killer cada 3 meses. Pongamos que el siguiente killer, este sale en 7 de septiembre seguramente, pongamos que el siguiente es algo que no tiene que ver con licencia, vale, que es un killer que se inventan los de Death by Daylight. Vale, genial, estamos cerrando el año con un nuevo killer y Santas Pascuas. Pero el primero del año 2022 podría tratarse de Fanny Chafredis. Yo os digo que justamente este juego, yo sé que hay mucha comunidad de la que no quiera de Fanny Chafredis porque lo ve como que es un juego de niños o que básicamente no casa bien. Pero yo creo que entra perfecto, pero perfecto, tener a Afton como survivor y tener a Sprint Up, yo diría que es el animatrónico viviente humanoide que más casa con Death by Daylight, siendo como killer. Y obviamente de lugar de mapa, la pizzería. A mí me parece estupendo y yo creo que va a ocurrir. Yo sé que es cuestión de tiempo de que esto pase y no es que ya lo esté diciendo yo al aire, sino que tenemos una cuenta que ya ha anticipado más cosas de Death by Daylight y que cuenta que Behavior quiere contentar a los fans metiendo un capítulo de Fanny Chafredis. Yo diría que esto no tiene que ser tan complicado. Creo que hablar con Scott Cawthon, que es el que tiene el poder de Fanny Chafredis, quizá puede decir, oye, pues me parece genial que aparezca en tu juego y que tengamos un capítulo más dentro de la saga de Death by Daylight, porque sabéis, esto es el Hall of Fame del terror. Y os quieren meter, pues, a Leaderface, a todos los personajes de terror juntos y también videojuegos y anime, o sea, si viene un juego realmente de terror increíble. Bueno, esta sería la parte positiva, ponedme en los comentarios vosotros qué pensáis. Y ahora vamos con la parte salseante, ¿vale? Que, como os comento, van a retirar de Death by Daylight el capítulo de Stranger Things. Vamos a ir también por pasos dentro de esto que os voy a comentar. Y es que el killer no va a desaparecer del juego, es decir, si tú lo has comprado, lo compras ahora mismo, lo vas a tener una vez se retire, pero a partir del 17 de noviembre, todas las skins y todo lo que tenga que ver con Stranger Things será retirado del juego. Me explico, el mapa del laboratorio va a desaparecer, no será jugable, no podrás comprar al Demogorgon ni ninguna de sus skins y no podrás comprar tampoco ni a Nancy ni a Steve, ¿vale? Y ninguna de sus skins. Así que, amigos, si no tenéis el capítulo de Stranger Things y os queréis hacer con él, ahora mismo es el momento de comprarlo, que además creo que está en oferta. Así que, yo de vosotros no me lo pensaría. Es que, además, es uno de los capítulos más caros que tiene Death by Daylight, ¿vale? Otra de las cosas también a comentar es que yo creo que esto es debido a que Netflix va a sacar la cuarta temporada, si no me equivoco, de Stranger Things y seguramente les habrá pedido un montón de dinero a VGV y habrán dicho a VGV. Oye, amigo, hasta luego. No necesitamos tu capítulo del Demogorgon para poder continuar con nuestro juego. Así que ya sabéis, chicos, que esto es lo que tiene tener licencias compartidas. Cuando tienes un juego en el cual se basan tus propios personajes en licencias de, como os comento, Stranger Things, no sé, la licencia de Michael Myers, la de Halloween, la de Leader Face, la de, no sé, todos los personajes que hay que tienen que ver con videojuegos, pues es lo que tiene, ¿no? O sea, básicamente, la de Silent Hill también, o sea, son licencias compartidas y ahí, pues, supongo que cada uno lucha por sus intereses. Y aquí se ha llegado con, pues, yo diría que una aflicción que se ve que no ha gustado las oficinas de VGV ni las de Netflix, ¿vale? Así que, como os comento, no se va a retirar el personaje, va a seguir siendo jugable. Y otra de las cosas de las que se está hablando es que, obviamente, tú dices, ah, pero hay tres perks que no vamos a poder obtener. Sí, lo que van a hacer los de Dead by Daylight es cambiarle el nombre, generar una perk nueva que puedas comprar sin que tenga nada que ver con Stranger Things. Y otra de las cosas también es que, supuestamente, van a reutilizar el mapa, para que tengamos un laboratorio, sin que sea el laboratorio Hawkins, de Stranger Things. Así que, chicos, hay que aprovechar porque de aquí a noviembre nos van a quitar el mapa de Stranger Things. Y ahora entramos con un último salseo, que además tengo una imagen que os lo puedo demostrar, el cual se han encontrado también en los archivos de Dead by Daylight, cómo están tocando lo que vienen a ser las perks del capítulo de Freddy Krueger y también las del capítulo de lo que viene a ser Michael Myers, ¿vale? Como os comento, tengo una imagen, la cual os puedo enseñar ahora mismo, déjadmelo un segundo, bueno, de hecho, que estaréis viendo en pantalla, ¿vale? Donde estáis viendo que la perk de enfurecimiento, que es de Freddy Krueger, que básicamente cada vez que hacen un motor te vas moviendo un poquito más, que por cierto soy bastante fan de esta perk, está siendo modificada. Le han quitado el sombrerito y además podemos ver en la parte izquierda, ¿ok? Que están las perks como Decisive Strike, Blue Warden, en fin, todas las que juegan con la comida, todas las que tienen que ver con los personajes de Michael Myers y de Freddy Krueger. A ver, como os comento, estos personajes llevan también mucho tiempo dentro del juego y supongo que cada año tendrán que renovar el contrato. A mí la verdad es que me parece un paso atrás el hecho de que básicamente pues vayan quitando licencias, pero obviamente van añadiendo otras nuevas. Como os comento, el juego ha crecido muchísimo, el juego está haciéndose más grande y obviamente esto pues se está volviendo un poco loco, podríamos decir. Así que, como os comento chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, ponedme en los comentarios que os ha parecido, que os parece la noticia de que finalmente podamos tener a Sprint Up dentro de Dead by Deadly, que se lleva rumoreando muchísimo tiempo. De hecho, en este último, hasta que me confirmaron que era Hellraiser, yo pensaba que era Sprint Up de verdad, con eso del 87, o sea, había muchos puntos calientes ahí que me llevaban a Sprint Up, pero bueno, finalmente esto es lo que hemos tenido. Sin más chicos, os mando desde aquí un besazo y un abrazo gigantesco, ponedme en los comentarios que os ha parecido y decidme si queréis ver a Sprint Up dentro del juego, que por cierto, es que hay de cada... o sea, vimos el vídeo de Sprint Up por ahí, es que es genial. Así que, un corazón y hasta la próxima chicos. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!